El TRIEÑO Seguimos en el segundo bloque de Dale Fuego, aquí en INPA, la primera fábrica recuperada del país, 19 años bajo gestión de sus trabajadores, charlando justamente de las luchas que dieron nacimiento al movimiento obrero argentino y a sus jornadas de resistencia más heroicas. El libro El TRIEÑO, TRIEÑO, Rojo y Negro, de Roberto Perdida y Horacio Silva, que va a tener una serie de presentaciones que después ustedes se encargarán de comentar. A ver, las tres hechos, que son tres hechos de represión muy fuertes, o sea, justamente no hay, recién comentábamos antes de empezar, que no hay tanto, hay muy pocos hechos que se puedan contar de, en un lapso tan cortito de tiempo, tanta gente muerta, ¿no? Porque matar, pongámosle, 2.500, ¿no? Pero 1.500 en la Patagonia, pongámosle, en poco tiempo, fusilados en poco tiempo, ¿no? Salvo, quizás, el bombardeo a Plaza de Mayo, que mataron 400 personas en minutos. Pero después, ha habido masacres en nuestro país, como sabemos, muy recientemente, en un periodo de tiempo, la triple ama a todos mil personas. Y trabajadores organizados. En un año y medio, el secuestro y desaparición de gente. Pero acá estamos hablando, y eso se dio, nada más ni nada menos, que bajo el gobierno de Yrigoyen. ¿Cómo, qué reflexión podemos hacer de esto? Es que hay como dos Yrigoyen, y además la historia lo reconoce así. Hay un primer Yrigoyen, del XVI al XIX. Si bien esta línea es difusa, y tiene sus líneas que van y vienen, pero en términos generales, donde se lo suele llamar Yrigoyen oblerista. Donde inclusive había algunos viejos anarquistas que habían compartido algunas cosas con las huelgas de Yrigoyen, los movimientos cívico-militares, estas rebeldías del radicalismo en aquellos años, bueno, coincidían con las propias luchas de los anarquistas, de modo que era una situación común que los iba vinculando. Y esos primeros años se fue poco a poco diferenciando esa situación. Más aún, yo creo que ahí es importante analizar el sentido histórico de cómo llega Yrigoyen. Yo creo que ya al régimen, al sistema oligárquico, le era muy difícil sostenerse. Entonces, abre de alguna forma la mano para que el gobierno pueda llegar a sus opositores y además para diferenciar lo que es la resistencia del Yrigoyenismo de la resistencia de los anarquistas, la resistencia política de la social. Entonces, al Yrigoyenismo, porque ¿qué había? Acusaban de un sector a otro de que estaban equiparando ambas, con lo cual el régimen se debilitaba rápidamente. Cuando hacen esa separación, le dan de alguna forma, permiten que Yrigoyen llegue al gobierno y poco a poco lo van desgastando. Tardan tres años en desgastarlo. Esos años no le aprueban las leyes. Sí, recordemos que Yrigoyen llegue al gobierno nunca a lo largo de todos sus gobiernos tuvo mayoría en el Senado. Sí, ni en el Senado, gobernadores. Los gobernadores siempre eran... Tuvo que maniobrar permanentemente. Terminó y provincias y que el Yrigoyenismo y el radicalismo, salvo hacia el final, nunca tuvo una visión clara o una visión muy alternativa de la estructura socioeconómica del país tampoco, ¿no? Sí, yo creo que la oligarquía siguió manejando los siglos del país. Y en el segundo periodo es la manifestación de esas presiones en los sectores oligárquicos, a los cuales Yrigoyen cede, evidentemente. Entonces nos encontramos con las tres matanzas estas, que son asesinatos de 2.500 trabajadores organizados. No es broma, digamos, esto. Y que yo creo que tiene que ver con eso. Que la historia de la Argentina registra hechos posteriores parecidos. Los 70 en la Argentina, algo semejante pasa. Frente a la presión social, le entregan el gobierno al peronismo. Pero por líneas íntegres siguen actuando y es lo que se produce en el 76 en adelante. Casualmente tres años después, ¿no es cierto? Y se produce eso con todos los efectos que uno conoce. Estamos ahí al borde del 24 de marzo, ¿no es cierto? Con todos los efectos de lo que ese genocidio significó. Yo creo que hay una lección muy relevante y muy importante en esta historia porque, como bien decía Roberto recién, se repitió a lo largo de la historia. Que es la siguiente. El gobierno de Hipólito y Ligoyen fue el primer gobierno libremente elegido por el pueblo argentino. Esto es una cosa indubitable. Sin fraude. Como bien señaló también Roberto, tenía dos facetas. La obrerista, que era alentar a los movimientos obreros, dejarlo desarrollarse, no reprimirlo. Y la segunda faceta, que era la represora. ¿Cómo se explica esto? Y cómo se explica también a lo largo del desarrollo de todas las democracias que hubo en el país y hasta me aventuraría a decir en el resto del mundo. Que es la siguiente. Una democracia parlamentaria, democracia burguesa, como le llamaban los trabajadores, tiene límites. Entonces, un gobierno de tipo populista, un gobierno de tipo popular, puede y necesita, digamos, dar cierto aire a las organizaciones populares para poder tener un sustento en el cual apoyarse. Pero, cuando los trabajadores sacan los pies del plato y avanzan más allá de los límites del sistema, el gobierno más popular y más democrático que exista, se va a convertir automáticamente en un gobierno represivo. Pregunto, a ver, para ser abogado del diablo. ¿Fue que los trabajadores de la forestal, la Patagonia o Bacena querían ir más allá de los límites? ¿O que vivimos una situación en el 19-20-21 en que los niveles de explotación se habían agudizado o los niveles de explotación eran tan grandes en esos lugares que llevaron a que reclamos básicos fueran...? Pero vos dices la respuesta. ¿Cuál es superar los límites? El límite es superar los límites que el propio Estado puso. Cuando aumentó los niveles de explotación, ese es el límite que puso. Y, naturalmente, a nadie le gusta que le metan la mano en el bolsillo y lo jodan, ¿no? Entonces, reaccionaron. El límite no es que ellos quisieran plantear... Hay una duda, hay algunos personajes que plantearon ir más allá, ¿no es cierto? Pensemos que estamos en los momentos post-revolución de octubre, estamos ahí a un año, a dos años, están los acontecimientos vivos ahí. Más aún, la derecha, el gobierno, los militares, acusaban de la presencia de los rusos acá todo esto. Los rusos llamando rusos al régimen comunista. Sí, sí, era una definición de ruso excesivamente... Pero digo, ¿cuál es el tema de que iba más allá? En algunos casos había definiciones conceptuales, teóricas, pero más que nada porque la masa, el conjunto, entendía que aumentaba la explotación. Muy sencillo, y ese era el límite que ellos no aceptaban, de alguna manera. Ahora bien, el libro centralmente, o centralmente no, pero tiene un fuerte componente entre los tres hechos, el de la forestal. ¿Qué fue lo nuevo, lo que encontraron, qué aportes, si algunos encontraron nuevos documentos, nuevos aportes que le permitieron desarrollar esta mayor profundización, además de que era un territorio más vacío, ¿no? En la investigación historiográfica y demás. Claro, digamos, sobre el tema de la forestal, nunca fue un tema exhaustivamente estudiado como si lo fue la Patagonia, las huelgas patagónicas. ¿Por qué razón? Lo ignoro. Las obras fundamentales, escritas hasta el presente, habían sido un libro de Gastón Gori, que se llamaba La forestal, más recientemente, un libro de Alejandro Hacinski, Revuelta y Masacre Obrera en la forestal, y el film Quebracho, de Ricardo Gulliston, en el año 73, que se hizo paralelamente con La Patagonia Rebelde, en el mismo momento. Bien, nosotros, como bien decía Roberto, sentíamos que hacía falta, digamos, desarrollar un poco más de lo que ya había publicado sobre la forestal y, además, vincularlo en su contexto histórico. Y para eso contamos con un elemento que aportó muchos datos nuevos, pero muchos datos nuevos, que es la presencia de Luciano Sánchez, un historiador nacido en Villa Ana, uno de los pueblos forestales, que hizo su investigación en la zona de los hechos. Esto aportó relato de testimonios, por ejemplo, de una mujer que había sido, ¿era hija o nieta? Sobrina. Sobrina de los fusilados. Sí, sobrina de los fusilados. Correcto. Hubo muchos combates en la zona y esta mujer, que brindó su testimonio ante Luciano Sánchez, es sobrina de uno de los muertos en esos combates. ¿Cuántos muertos hubo en la forestal? Aproximadamente. Sí, 600 aproximadamente. Más o menos. Es muy difícil poder... No hay datos, no hay cifras, hasta inclusive saber el número de la cantidad de obreros que estaban sindicalizados es bastante complicado. Nosotros logramos una aproximación, pero faltan elementos como para poder ser más tajante en la determinación. Es muy interesante, sobre todo a mí me parece el tema de la forestal, porque estamos hablando de una enorme empresa inglesa, de enorme importancia en esa época en el mundo, que estableció una economía en clave, como acá se suele decir, como las bananas, la United Fruit, que controla el Estado, que es prácticamente, que existió en nuestro país, y que está muy poco hostilada, con poder de policía, o sea, era un Estado dentro de un Estado. Y que si bien, digamos, yo recuerdo ahora menos, pero cuando yo era más joven y todo eso, en determinados sectores se tomaba el tema de la forestal, de la explotación, pero nunca se tomó seriamente una investigación a fondo sobre ese tema, como para insertarlo en la memoria histórica de la construcción de la Nación Argentina, porque es un territorio enorme y una presencia que demuestra otra forma de penetración y de construcción de la Argentina en ese lugar, a través de la, después de la ocupación de las tierras contra los indios, del establecimiento de esa empresa. Hay una cosa, ustedes tienen un capítulo, no lo vamos a aludir, en el cual tratan el tema de Perón. El teniente Perón. Era un muy joven, ¿no? ¿Qué tratan? Yo no leí el libro, o sea que, bueno, ¿cómo lo encargan? Antes de pasar a Perón, para cerrar lo que comentaba recién, en el tema de la forestal, y nos encontramos con un dato, para que entendamos el significado del poder que tenía la forestal, más allá de que en un microestado, dentro del Estado, con leyes propias, que pagaba la policía, que la manejaba, todas esas cosas. La policía volante. La gendarmería volante. La gendarmería volante, específicamente creada para... Para eso. Para eso. Bien, más allá de todo eso, hay un dato que la verdad que es relevante, jamás por la persona que interviene. El territorio sobre la forestal nace una vieja deuda que tenía la provincia de Santa Fe, donde lo manda a negociar un señor Lucas González. El señor Lucas González, para no ser lo largo, va y viene, pero termina firmando el acuerdo. Lucas González, como representante del gobierno argentino, con Lucas González, representante de la empresa inglesa. Digo, este mismo. Y en ese acuerdo, en ese acuerdo, le entregan tierras a la forestal, ¿no es cierto? Tierras que no pertenecían a Santa Fe, que le pertenecían al territorio del Chaco. Y no hablamos de tierra de dos hectáreas. Van un límite que van del Arroyo del Medio hasta el actual paralelo 28, que serán unos 140, 150 kilómetros por 80 de ancho sobre el río Paraná. Y eso se los dieron, ¿no es cierto? Hubo que después arreglar para ver cómo el Chaco se la devolvía cambiando las fronteras a Santa Fe para poderle pagar a los ingleses. Bueno, digo, cambiar la frontera. Bueno, es una cuestión pre-burguesa casi, ¿no? Porque es el mismo dueño del poder económico, del poder político, de la empresa, del poder judicial. Y todo eso hecho absolutamente desde el propio Estado, ¿no es cierto? El Estado a la cabeza de todo eso, no mirándolo, sino haciéndolo, por decir eso con decretos, con leyes, con todos del Estado. ¿Vos podés encontrar algún paralelo? Algún paralelo, no. ¿Alguna razón por qué el primer gobierno elegido de Chaco es en el 40 y... Sí, 40 y algo de... 40 y pico, con Perón. Y establece justamente una constitución que fue una de las más... 51, creo que es. Que fue una de las más avanzadas, ¿no? Que establece la tierra para dar representación a los trabajadores. Claro, lo que pasa es que esos son hijos de la constitución del 49, ¿no es cierto? Es la primera constitución provincial que se hace después de la reforma constitucional de 1949 y, consecuentemente, es la constitución, llamamosle, más peronista del peronismo de los 40 y los 50, ¿no es cierto? Entonces, donde están inscritas constitucionalmente las más avanzadas expectativas que el peronismo despertaba en ese momento, ¿no? Que en parte vienen del 49 y en parte incorporan los elementos regionales, claramente, donde inclusive rompe con algún elemento de la democracia tradicional. institucionalmente establece una cámara con representantes de los trabajadores de los sectores económicos. Sí, sí, por cierto. La otra parte de la pregunta era... No, la otra parte de la pregunta era la que había planteado al principio. Ustedes dedican un capítulo o más de un capítulo a la presencia de Perón en la fortaleza. Sí, Perón lo que pasa es que está destinado cuando se termina su carrera militar, su carrera preparatoria militar de una iglesia como oficial, va como subteniente a Paraná. Ese regimiento de Paraná después se traslada entre ríos, se traslada enfrente del río, cerca de Santa Fe, pegado a Santa Fe, Santo Tomé. Y estando en Santo Tomé, yo no me acuerdo el nombre, está puesto ahí, por supuesto, el jefe de la unidad, que además es un viejo amigo, un amigo. Sí, su amigo de Perón, pero no tiene un gran respeto al punto tal que después fue su padrino de bodas, de su primera boda con Tizón. Cuando Perón lo destinan a Buenos Aires, que va al Esteban de Luca, al regimiento acá en Buenos Aires, hacen un acto. Y en ese acto este jefe militar dice algo así como que, bueno, el presidente, por Yrigoyen, perdió los rumbos, dice, y no entiende lo que está pasando en el mundo. El principal ejército del mundo ha perdido su guerra por la Primera Guerra Mundial, por Alemania, y ahora, dice, estamos todos en riesgo, por el riesgo de los anarquistas. Y entonces Perón le contesta, bueno, dice Mayor, creo que... El capitán descalzo. El capitán descalzo. El capitán descalzo. Le dice, bueno, cuando usted disponga a pelear, llámeme que yo voy. Y había estado destinado a Buenos Aires y como tal participa en los hechos de Buenos Aires, del Bacena, que después, en todo caso, yo puedo explicarlo. Pero, ¿qué ocurre? Es que está 11 meses después de haber estado en Buenos Aires, vuelve a Santo Tomé al Regimiento 12. Un destino militar no es normalmente por 11 meses. Señal que descalzo efectivamente lo llamó. Cuando se preveía la necesidad de la intervención del ejército, descalzo lo llamó y Perón fue para allá. Y si había un vínculo entre Perón y descalzo, muy fuerte, que recién comentamos. Y ahí Perón interviene. Y interviene. Hemos tratado de colocar de un modo más o menos objetivo diversas opiniones. Inclusive opiniones de Perón, donde ya en la década de los 60, le dice a Tomás Eloy Martínez, le cuenta, de que si yo hubiera estado ahí y me queman el rancho y demás, como hicieron con esta gente, dice, yo me revelo, reviento todo, mato todo. El Perón de los 60 dice eso, ¿no es cierto? En lo concreto, durante las acciones concretas, Perón intervino. El ejército en ese momento se ve que no tuvo, pareciera por todo lo dato que hay, no tuvo una intervención directa, al revés, procuraba no meterse. Y a raíz de eso, el ejército se retira y se incorpora la gendarmería volante que decíamos recién. Y los grupos paramilitares tipo la sociedad. Sí, y la gendarmería volante, que era específicamente una fuerza paramilitar pagada por la forestal, pero que usaba uniforme y reglas oficiales del Estado. De modo que la actitud de Perón allí, en la zona el recuerdo que hay es más bien amistoso, ¿no es cierto? Obviamente intervino en los hechos de la zona, pero no en los hechos más sangrientos por los tiempos, es decir, que ahí explicamos los tiempos de la huelga cuando fueron a represión, pero sí estuvo en la zona. Él le da una explicación de una actitud absolutamente pro-obrerista. Eso es lo que Perón relata y lo relata Luis Martínez, Galasso y demás. Pero Galasso mismo dice en su obra que es muy lógico que Perón, teniendo 25 años como tenía, en ese momento estuviera enamorado de las ideas un tanto de ir a reprimir a grupos que han penetrado en el movimiento obrero y quieren destruir. Más aún, Perón reivindica en varias charlas en la época a Carles, porque había sido Carles uno de los fundadores de la Liga Patriótica. De la Liga Patriótica. Y era docente de él en el Colegio Militario. Claro. Y Perón lo reivindica a Carles, ¿no es cierto? De modo tal que había un pensamiento que es muy difícil juzgarlo desde la óptica actual. También había un pensamiento hegemónico en la fuerza o una parte de los liberales y en la situación. Y al lado de eso este mismo Perón el que dice por allí en los escritos de la época de lo que pasaba y de lo que ellos perciben que pasa en la sociedad, que le vienen los soldaditos para incorporarse y la mitad tienen que volverse porque están subalimentados. Y si ellos perciben lo que se vive como realidad social. Todo ese fenómeno está confundido. Es un periodo formativo de Perón, ¿no? ¿Cómo? Que es un periodo formativo de Perón. Es un periodo formativo. Tiene veintipico años. Bueno, vamos a ir al corte que acá me están reclamando y en el último bloque vamos a cerrar y hablar de las presentaciones del libro para que todos los televidentes puedan ir, nutrir las presentaciones y debatir directamente con los autores. Bueno, vamos a un corte y seguimos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!